Es la posibilidad de aplazar la fecha de entrega de las firmas para un eventual referéndum por los 135 artículos de la LUC. Pero, ya que estamos en esto, y el PIT-CNT de alguna manera también se ha expresado en torno a la necesidad de un acuerdo nacional, quería aprovechar y preguntarle a Pereira, que imagino viene escuchando, ¿qué opinión le merece la propuesta del senador Manini de este gach, o suerte de gach económico? ¿Qué opina? No, yo lo he escuchado con atención a Manini, y lo que plantea en verdad es la convocatoria al Consejo Nacional de Economía, que está previsto en la Constitución de la República. Entonces, no veo cuál es el pecado. Entonces, si la pintura la hace Manini es mala, y si la convoco yo, puede ser positiva. Me parece que convocar un Consejo Nacional de Economía en una instancia donde el país y el mundo sufren terribles impactos económicos no tiene nada de mala idea para mí. Bien, le hago la misma pregunta que le hice a H. Una cosa es un consejo de expertos, o como puede ser el gach en materia científica, en materia de medicina y de salud y ciencia, y otra cosa es en temas de economía donde evidentemente hay miradas bastante, hasta contrapuestas. ¿A qué eventual posible diagnóstico y plan de acción podría llegar un consejo integrado además por la cantidad de personas que establece la propia Constitución? Bueno, los organismos de asesoría no mandatan al gobierno a tomar las medidas que acuerden. El tema es que acuerden medidas. El tema es que primero que acuerden medidas. Bueno, pero no vas a ver nunca si no las reúnen. De repente hay cuatro acuerdos. Nadie va a pensar en un universo de acuerdos, pero de repente hay cuatro acuerdos. ¿Cómo se atiende la pobreza en el Uruguay? ¿Cuáles son las políticas para mantener el entramado productivo vivo? Y eso es pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los incentivos para que las empresas se mantengan abiertas, sobre todo las que tienen mayores dificultades vinculadas al turismo? No. Capaz que son mínimos acuerdos, pero que para una parte de la sociedad termina significando un avance importante. El problema es que en el Uruguay, antes de decir si un cuadro le gusta a alguien o no, pregunta a quién lo pitó. Entonces, claro, con la cara de Manini la propuesta puede parecer mala, pero en sí misma me parece una propuesta muy estudiada. Porque además en Uruguay ha funcionado en otros momentos diálogos sociales importantes. De hecho, 2002 fue una etapa de diálogo social. Es que nosotros pensábamos igual que a Chugarri, no. Es que Juanjo Ramos pensaba igual que a Chugarri, o Lalo Fernández, o el Partido Nacional, o el Frente Amplio. No, sin embargo, se alcanzaron una serie de acuerdos que permitieron al Uruguay salir de la crisis de 2012 en clave democrática. En la vereda de enfrente, donde no se apostó al diálogo, el presidente se fue en un helicóptero. Entonces, esta es la diferencia entre tener sociedades que dialogan y tener sociedades que no dialogan. Entonces, por eso es que hay que tener un combate tan frontal para quienes alimentan la brecha innecesariamente. Si Manini hace una propuesta de diálogo social, uno tiene que fundamentar por qué está de acuerdo o en desacuerdo con el diálogo. Yo, particularmente, siempre he sido un defensor del diálogo social desde el gobierno de la calle Padre. Bien, y cuando desde el Ejecutivo le contestan, sí, sí, se puede dialogar en muchísimas cosas, pero en última instancia va a gobernar quien gobierna. Hay que que se responde. Y que tiene razón. Usted conforma un equipo asesor. Suponga que el gabinete del gobierno no estuviera de acuerdo con el presidente. ¿Quién va a tomar la orientación del gobierno? El presidente, que fue el electo para gobernar. Y él elige su gabinete y su gabinete no lo conforma. Lo puede modificar entero. Entonces, me da la impresión de que a veces confundimos compartir el poder con dialogar. Digamos, el co-gobierno ni lo pide el gobierno ni lo piden las organizaciones sociales. El diálogo es otra cosa, porque se pueden encontrar aspectos comunes vinculados a la economía, a la educación, a la salud, a la protección de las empresas en el Uruguay, que para que haya trabajadores, como se imaginarán, tiene que haber empresas. Y podrá haber, capaz, que tres, cuatro, cinco acuerdos, pero que cuanto mayor apoyo tienen, mayor vigor tienen esas medidas. De hecho, una cantidad de instancias que tienen apoyos importantes es porque más del 80% del Parlamento nos vota. Ahora, luego, el presidente es quien toma las decisiones. Y está bien que así sea. Y esto es lo constitucional. Y esto es lo que tenemos que responder todos. Eso no significa que quienes discrepemos con sus posiciones no las podamos manifestar. No, bueno, por supuesto. Y de hecho, gracias a Dios, en este país, todo el mundo expresa todo lo que le parece. Pero mirá que hay momentos que parece que sí. Preguntarle al Sindicato Médico del Uruguay por una declaración que sacó 30 sociedades científicas conjuntas todos los ataques que recibió. Y era un informe que al otro día lo confirmó el GACH. Estamos en una situación difícil. Casi al borde de una situación complejísima. Entonces, digamos, muchas veces tu opinión es bombardeada por muchos actores que, en vez de dedicarse a buscar espacios de acuerdos comunes, se dedican a bombardearlos todo el tiempo. Bueno, sí. Y eso es de todos lados, Pereira. Si somos honestos, es de todos lados. No, no, no. No estoy diciendo de un solo lado. Y también le podría costar del otro. Lo que pasa es que yo estoy de un lado de la cancha. No. Nunca me vendí como otra cosa. Soy un dirigente sindical cristiano de izquierda. Nunca me vendí como otra cosa. Felices Pascuas. Yo estoy en una parte. Felices Pascuas de paso. Sí, bárbaro. Ahora que estamos pasando a pecado, exquisito. No, lo que le digo es que el diálogo en sí mismo para mí siempre es importante. De hecho, mire, cuando se convocó al último diálogo social, que yo creo que fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, nosotros propusimos como presidente de ese consejo a Julio Sánchez Padilla, que en aquel momento era el presidente de la Cámara Transportista. Y que yo lo recuerdo particularmente con mucho cariño, porque era alguien con el que podía dialogar. Y además me enriqueció mucho con sus anécdotas y con una vida cargada de historia. Y bueno, funcionó en pocos acuerdos, pero esos acuerdos terminaron sirviendo para avanzar. Probablemente si convoca a un diálogo social pensando que va a resolver todas las diferencias que hay entre quienes gobiernan y quienes son oposición, entre organizaciones sociales y gobierno, probablemente si su ambición es tan grande de llegar a todos los acuerdos posibles, eso se hace algo imposible. Pero si la lógica es cómo se encuentran políticas sociales compensatorias para los sectores que cayeron por debajo de la pobreza, cómo se protegen las pequeñas empresas en el Uruguay para... Y en los hechos, claro, pero Pereira, y en los hechos, ¿qué tantas diferencias o qué tantas decisiones nuevas se le estarían reclamando al actual gobierno para llegar a un paquete? Porque hay muchas medidas que se han tomado en acuerdo, como usted plantea, que se han votado en conjunto. ¿Qué va quedando por fuera? Bueno, hay propuestas de Marini. No son tantas, y de hecho esas pocas las propuso el propio Cabildo Abierto, Partido Colorado, y han quedado ahí. ¿Qué garantía o cuál sería la lógica de seguir sumando gente al baile para proponer lo mismo si ya está sobre la mesa? Bueno, es decir, usted quiere tener una salida en clave nacional. Puede decir todo lo contrario, es decir, salgo solo. Los gobiernos en el mundo están tendiendo a tener un diálogo abierto con las organizaciones sociales que tienen un peso en la sociedad y con los partidos políticos, ya sean de la coalición o de la oposición. Yo leí propuestas de Marini que me parecieron, como las entendí yo, positivas en cuanto a la reactivación de la pequeña y mediana empresa. Obviamente requiere una inversión estatal importante. Escuché propuestas del Partido Colorado en términos de inversión pública. Escuché propuestas del Frente Amplio en términos de políticas compensatorias sociales. El PINCNT le entregó un conjunto de propuestas. El presidente es quien va a decidir, pero posiblemente, por no ejecutar parte de estas propuestas u otras, porque nadie puede sentirse en un momento tan complejo como el dueño de la única verdad, podría irse a medidas de mayor restricción que lo que nuestro país está precisando y lo que nuestros científicos nos están asesorando. Bien. No me refiero a los científicos del PINCNT, me refiero al país, al sindicato médico. Igual nosotros, por suerte, tenemos unos cuantos amigos científicos con los que conversamos muy a menudo y la situación realmente es preocupante. Sí, sí. Entonces, si realmente estamos llegando a un... Lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, pero estamos en 2.200 contagios y probablemente habría que tomar medidas para bajar la movilidad, que eso nunca tiene que ser sinónimo de cuarentena obligatoria, ni el PINCNT nunca ha pedido cuarentena obligatoria. Cuando usted le diga que el PINCNT lo pidió, dígale que eso es mentira. No, no, está claro. Y Salina lo sabe mejor que nadie. Pereira, vamos un poco... Tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo de pandemia, pero el planteo de poder aplazar la fecha para la entrega de las firmas para el referéndum, eventual referéndum de los 135 artículos de la LUC, que estarían venciendo, corríjame, 9 de julio. Es verdad. Bien. ¿Cuántas van recolectadas hasta el momento? Cerca de 300.000. Cerca de. Cerca de 300.000. Claro, cualquiera diría, es lógico salir a juntar firmas en este contexto con... Es imposible, pinchás cuantas burbujas. Hay que tener cuidado. Y desde ahí supongo yo que se está pidiendo el aplazamiento para poder tener más tiempo. Pero entonces, ¿cuál sería la lógica? ¿Pedir una fecha o pedir un nuevo criterio? Porque la fecha es imposible saber hasta cuándo aplazar si no sabemos cómo va a evolucionar esta curva. Por el tiempo que el gobierno decida que las medidas restrictivas se mantienen. Hoy está sin escuela pública, sin deporte amateur, con la movilidad tratándose de bajar, y probablemente el presidente, a partir de la reunión que tuvo con el GACH, aún asuma políticas más fuertes en el sentido de achicar la movilidad. Bueno, en esas circunstancias, recoger 400.000 firmas en tres meses se hace muy difícil. Si el Poder Ejecutivo, si la campaña se suspende, porque es lo que hay que tratar, o suspender, o aplazar, solo lo podemos hacer si el gobierno, si el Parlamento Nacional resuelve que es posible un aplazamiento. Bien. ¿Cierto? ¿Tiene alguna comparación o alguna lógica comparable a lo que fue el aplazamiento de las elecciones municipales? Bueno, ahí todos los partidos políticos entendieron que la fecha de mayo era difícil para hacer una elección, y la trasladaron a septiembre, y esto perjudicó a muchos y favoreció a otros. Pero nadie podía medir en ese momento quién se iba a haber perjudicado o favorecido. En ese momento se votó una ley por unanimidad que aplazó un plazo o una fecha constitucional de una elección, y se hizo en función de la salud pública uruguaya, en el sentido de cuidar a los uruguayos. El momento actual de la pandemia, comparado con mayo del año 2020, es varias veces superior. Varias veces, ¿no? Los mismos científicos dicen este es el peor momento de la pandemia. Tanto por internados en el CTI, como por mortalidad en la enfermedad, como cantidad de porcentajes de acuerdo al test que se desarrolla día por día. De forma tal que en este momento complicado salir a juntar firmas miles y miles de militantes para alcanzar el objetivo parecería ser contraindicado. ¿En cuánto tiempo se juntaron estas casi 300.000? Desde enero, enero, febrero y marzo. Tres meses. O sea que en los dos meses que estarían faltando, ustedes, bueno, nueve de julio... No, tres meses. Abre mayo o junio. Bien. Ustedes calculan que habrían podido llegar a la cantidad de porcentajes. No, es que si no, créame que vamos a llegar. O por lo menos vamos a intentar. Si el Parlamento no vota esta ley, obviamente no vamos a suspender la campaña. Ah, ¿lo van a intentar igual? Lo vamos a intentar. Es una cuestión democrática. Ahora, claro, todos deberíamos pensar la política con P mayúscula. Y si hay una circunstancia que está claramente demostrada, que afecta a la recolección de firmas, y que todos deberíamos cuidarnos quienes salimos a recolectar y a quienes recolectamos la firma, lo lógico sería que el Parlamento Nacional tomara una decisión como la que tomó con las elecciones municipales de alcaldes y de DILEN. Fíjese la importancia de este hecho y darnos el plazo necesario para que la campaña pare y que cuando la pandemia ceda, porque va a ceder producto de bajar la movilidad, se pueda reiniciar en forma lo más adecuada posible. Bien. Y ustedes, cuando... Usted que ha estado en la cancha, ¿no? Cuando se pide una firma, se recolecta firmas, ¿qué percibe? Que la gente que firma sabe lo que firma, quiero decir, ¿están firmando realmente porque hay 135 artículos de la LUC con los cuales discrepan? ¿O es contra la LUC en general? ¿O más aún, es contra el gobierno en general o la situación del país en general? Y todos deben de tener... Yo no puedo saber las 300.000 firmas por qué. Yo lo que le puedo decir es que la mayor parte de los uruguayos desconoce la LUC. Y este es un problema democrático. Cuando la gente no conoce la norma que lo va a guiar, es un problema importante para la sociedad. Y si no conoce la ley, claramente tampoco conoce los 135 artículos que pretendemos derogar. Así que la recolección de firmas tiene que tener un doble objetivo. Por un lado, naturalmente, juntar las firmas, pero por el otro lado, también pedagógico, en el sentido de explicar a cada firmante cuáles son los motivos a entregarle un material y que la gente pueda ir laudando para, si hay referéndum, laude sobre el tema de fondos. Porque hoy lo que en definitiva la gente hace es laudar sobre si va a haber o no un referéndum para considerar esta ley en una elección directa de los ciudadanos. Muchos firman por una cuestión democrática. Hay muchísimos nacionalistas y colorados que firman porque entienden que es bueno que la gente decida sobre una ley que tiene este volumen de temas y esta cantidad de temas. Y hay otra gente que está muy informada de la ley. Mayormente, me imagino que son menos los que firman por republicanismo, solo para que se haga referéndum y después votan no, a que los que firman convencidos de que quieren derogar esos artículos. No, 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 probablemente sí, pero hay de todo. Yo salí todos los días menos desde que decidí hacer este planteo. O sea, no he salido estos primeros días de la semana. Y todos los días juntás 150, 200 firmas con un grupito muy chico, porque es lo que hay que hacer. Pero fíjate que salimos con dos tapabocas, con una máscara, con guantes, digamos. La tarea se vuelve dura. Y al mismo tiempo, quienes están en la calle tienen ciertos temores. Y nuestros lugares de trabajo no funcionan de la misma manera que funcionaban hace un año. Digamos, tenemos una buena parte del personal con teletrabajo, otra buena parte del personal, por ejemplo, todos los de la educación fuera del trabajo, con trabajo a distancia también, pero más vinculada a las plataformas educativas. Es decir, tenemos muchas condiciones desfavorables. Sin embargo, con esas condiciones desfavorables, la campaña llegó a 300.000 firmas. Muy pocas campañas han logrado 300.000 firmas. Lo que le quiero decir es, ¿es posible llegar a las 700.000? Sí. Lo que debería hacer el Poder Legislativo es generar las condiciones para hacerlo en momentos donde la contagiosidad del COVID sea menor que la actual. Es una cuestión de sentido común. No se trata de medir si estás de acuerdo o no con la ley para votar una ampliación de plazos. Se trata de ver si las condiciones sanitarias actuales imponen o no la postergación de plazos. Y si este razonamiento que nosotros hacemos y que tiene fundamentación jurídica, pero no es donde yo hoy le voy a poner valor, el Parlamento lo aprueba o no. En todo caso, he leído gente de la oposición que está en desacuerdo con esta iniciativa, gente de la oposición que dice hay que estudiar cuáles son los fundamentos. Y me parece que acá está la parte lógica. Estudiar cuáles son los fundamentos que sostienen nuestro pedido de un aplazamiento de plazo. Que no se trata de tener la duda si llegar o no, ni se trata de haber empezado la campaña en diciembre. Se trata de que llegas a un momento donde la movilidad tendría que ser la menor posible y para llegar a esa cantidad de firmas tienen que salir a juntar firmas 5 o 6 mil militantes diarios. Y por eso pregunto, si el Parlamento no se pone de acuerdo en esto del aplazamiento o de la suspensión de la campaña y espera que haya mejores condiciones, usted dice, nosotros vamos a seguir igual. ¿Pero eso no sería contravenir de alguna manera el llamado a la restricción de la movilidad que hace el gobierno? ¿Y qué hacen los científicos y los sindicatos y todos? El gobierno nos tiene que dar la oportunidad de hacerlo en tiempos normales. Si te dejan el mismo plazo, si el plazo para presentarte al juez es el 10, vos no vas a ir al juez porque tengas miedo de la pandemia, tenés que presentarte. En todo caso, para que ese plazo no corra, el juez tiene que decir, en situación de pandemia, usted no va a venir y se le va a ampliar los plazos. Nosotros tenemos un plazo de finalización y somos conscientes que tenemos los días muy ajustados para llegar a la firma. Nos hemos tomado unas horas para reflexionar, pero claramente no va a ser igual. Pero juntar firmas no está dictaminado por ningún juez. Ustedes están buscando voluntades. Es una opción democrática, constitucional democrática. Sí, sí, posible, pero no dictaminada por nadie, justamente. No, dictaminada por las organizaciones que la impulsamos. Entonces, si usted quiere que yo pueda ejercer mi derecho democrático, me tiene que dar la herramienta para que lo ejerce. Y si no, tendré que tomar mayores cuidados que los actuales, y eso supone el cambio de táctica otra vez, ir a burbujas más pequeñas de recolección de firmas y visitar todas las manzanas que sean necesarias para alcanzar ese número de firmas y que la sociedad uruguaya pueda debatir. retirarnos de la opción de la opción no es una opción. Retirarnos del referéndum no es una opción. ¿Y suspenderla y retomarla a criterio de ustedes más adelante? Lo que pasa es que hay plazos, hay plazos, y juntar una firma, usted vio primer apellido, segundo apellido, si vio la papeleta, primer nombre, segundo nombre, credencial cívica, serie, número, se la puedo decir en memoria, la firma y tomarle tres huellas digitales y que las tres sean de buena calidad. Entonces, lleva tiempo levantar firmas, no es una cuestión de que es una firma abajo de una planilla, porque si no, ya tendríamos las 700.000 firmas, es que lleva muchísimo tiempo. Ahora, mi sensación cuando salgo a la calle, no solo en Montevideo, yo salí en Florida, salí en Mercedes, salí en Paisandú, salí en varios lugares, mi sensación es que cuando a la gente se le explica, firma. Luego, ¿qué va a hacer cuando haya una contienda electoral, cuando haya un referéndum? Y es ahí donde se ve la opinión del soberano. Muchas veces llegamos a la firma si perdimos, por ejemplo, en el voto verde, para mí fue desolador, pero se llegaron a 700.000 firmas, otras veces llegamos a las firmas y ganamos, como fue la ley de ANCAP y la ley de empresas públicas, y entonces somos conscientes que luego que llegás a las firmas hay un segundo trabajo que es que la gente entienda que los fundamentos que tenés para derogar la ley son más potentes que los que tienen quienes defienden la ley. Ahora, eso se va a saber en un debate, pero como ustedes saben, todos los debates que han programado los medios los han suspendido porque los partidos que votaron la ley no los aceptan. Bien, Pereira, ¿cómo ve? y esta es la última, más allá de la evolución de la pandemia desde la perspectiva estrictamente sanitaria, el agotamiento económico y social es consecuencia de la misma. ¿este año está en su máxima expresión o va a ser peor el año que viene? Yo creo que este año va a ser el año duro porque por suerte los uruguayos nos estamos vacunando, digamos, hay como tres etapas, ¿no? Una, si nos vacunamos masivamente, esto está sucediendo, más allá de todos los prejuicios que se colocaron al principio, todos nos hemos vacunado los que nos hemos podido agendar, se está previendo la vacunación de 70-80 años, Uruguay tiene un formidable sistema vacunatorio que lo está aplicando a una tasa importante y en la medida que lleguen las vacunas a tiempo como ha pasado ahora va a haber una parte importante que quede inmunizada en algunos meses. Mientras tanto, el GACH, ¿qué dice? Uso de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de alcohol en gel y la tercera debería ser cómo atendemos a las personas que tienen circunstancias económicas muy duras desde hace un año y no piense solo en trabajadores. Bueno, justamente esos sectores, esos sectores ¿van a verse más agotados hacia fin de año o están o es ahora y pasar este momento? Imagínese usted el dueño de un hotel chiquito que se le bajaron la mitad de las reservas y que sufrió enero y febrero y ese empleador tiene algunos trabajadores del hotel. Imagínese el pequeño comercio de un barrio que vive del salario la gente y la gente perdió su empleo y le cayó 5% el que lo tiene o más si tiene un salario elevado. Imagínese usted que hay ramas de actividad que se han visto perjudicados desde el principio de la pandemia. Si habla con las peluqueras se va a dar cuenta que la caída que han tenido en su trabajo es imponente en el sentido que la gente por temores cuando se agudizan y cuando hay estos empujes de la pandemia prefiere comprarse coletor en la farmacia y hacerse la tinta. Aunque suene aunque suene mal y eso afecta al trabajo de la peluquera y si usted está en su casa haciendo teletrabajo usted misma se corta el pasto entonces hay pilas de cadenas que se van rompiendo yo le estoy hablando anecdóticamente pero si usted se pone a pensar bueno sus compañeras del teatro de qué van a vivir las que se dedican exclusivamente al teatro si el teatro está cerrado y hay una compensación de 6.800 pesos es posible en Uruguay vivir con 6.800 pesos entonces ahí donde me parece que volvemos al punto número uno es posible construir una política no la nuestra cualquiera que atienda a los 300.000 hogares que se quedaron sin ningún perdón personas que se quedaron sin ningún ingreso desde el comienzo de la pandemia para acá puede haber políticas sociales compensatorias y entonces entre déficit fiscal y déficit social déficit fiscal va a ser un poco doloroso para nosotros y para las futuras generaciones pero mucho más doloroso es que 100.000 uruguayos hayan caído por debajo de la pobreza y 35.000 de ellos niños y niñas uruguayas la pobreza infantil pasó del año 2019 a 17.2 a este año a más de 20 puntos 2 de cada 10 niños uruguayos son pobres en Uruguay y esto solo medido en pobreza económica si se la mira en pobreza multidimensional que me parece una mirada mucho más integral acceso a la cultura la literatura a los bienes públicos a los servicios a una casa de calidad probablemente ese nivel de pobreza aumentara sustancialmente sobre todo en niños y niñas entonces no es que no es que no podemos llegar a mínimos acuerdos sobre cómo atender esa niñez es que no pueden haber prestaciones más efectivas para que las infancias uruguayas no sufran no sean las que más sufren el impacto de la pandemia le dirán le dirán desde otra vereda Pereira si me permite le dirán desde otra vereda bueno pero a ver aún con viento a favor crecimiento económico ininterrumpido aumentó la pobreza en el Uruguay y durante gobiernos con mayorías parlamentarias del Frente Amplio no pudieron solucionarlo y ponerse de acuerdo porque se espera que se pueda hacer en plena pandemia mundial bueno yo como usted sabe bien no soy ni dirigente del Frente Amplio ni dirigente de ningún sector del Frente Amplio pero en el acto del primero de mayo previo a que ganara la calle la elección planteamos el tema de la pobreza infantil durante todo el discurso y que una de las alarmas que tenía el Uruguay para el futuro de la nación eran que sus infancias la estaban pasando mal que sus infancias tenían problemas de talla, tamaño y peso y que parte de sus infancias no llegaban a tener niveles adecuados de educación formal formación profesional y formación técnica para el nuevo mundo del trabajo ya no para el futuro del trabajo para el actual mundo del trabajo que en relación a 20 años atrás tiene transformaciones enormes entonces no es que nosotros se nos pueda decir que esto no lo anunciamos durante el gobierno del Frente Amplio está grabado en el discurso previo a que ganó la calle No, está clarísimo pero plantearlo como que por ahí el momento sin duda si no es ahora cuándo el tema es que si no se logró en contextos más favorables qué gran desafío es plantearlo en este contexto Bueno, pero se logró en algo se logró yo no me tengo que poner en defensor del Frente Amplio porque puede llamar a Javier Miranda pero la pobreza infantil superaba el 40% y bajó a 17.2% esto supone que no se puede bajar Si lo está agarrando desde el 2005 sí, por supuesto Hay que bajarla a cero ahora lo que no podemos permitir es que crezca digamos hay un informe muy interesante de la Facultad de Ciencias Económicas en particular del Instituto de Economía que alerta en abril del año pasado que si no se toman medidas compensatorias 100.000 personas se iban a caer por debajo de la línea de la pobreza es un documento que está presentado que fue bastante difundido en su momento creo que el Economista es de Brum y no tengo acá el papel si no estoy con la memoria un poco extraviada ahora pero porque he leído muchos documentos pero este creo que es así lo que usted está planteando y plantea esto y lo cierto es que no se aplicaron políticas sociales compensatorias y 100.000 uruguayos de acuerdo al dato del INE ahora un dato oficial cayeron por debajo de la pobreza 35.000 de los cuales son niños y niñas también le dirán que no es verdad que no se aplicaron políticas sociales compensatorias tal vez no las suficientes bueno a las pruebas me remito si se hubieran aplicado acertadamente políticas sociales compensatorias no habrían caído 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza hay números que en Uruguay nadie los discute los números que publica el INE son números confiables cuando dan bien y cuando dan mal ¿verdad? siempre son confiables pero ahí le agradezco la metodología por el que trabajan que es una metodología acertada entonces es momento de políticas sociales para mí sí es momento de que nos vacunemos para mí sí de hecho ya fui cuando me tocó me pude agendar fui y ya me vacuné es momento para dialogar por la circunstancia de la pandemia para mí sí pero por supuesto que en una sociedad democrática entran todas las opiniones Pereira le agradezco muchísimo por su tiempo de verdad y seguiríamos conversando sería un placer pero tenemos que hacer la pausa felices Paco para todos muchas gracias igualmente pausa y prometo panel a la vuelta sí ya venimos chau 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 chau